Hola, ¿qué tal? Vamos a contestar una pregunta que nos está haciendo nuestro amigo Águila. Dice que si me siento capaz y competente como para triunfar en la cantada y como para hacer las cosas igual que Octavio en Sagrada y me pregunta. No, pues la pregunta de él está muy canija. ¿Verdad? Ahorita, a pesar de que, pues, las redes sociales te ayudan mucho para, pues, en la promoción, pues, de la música, porque, pues, hay esa facilidad, ¿verdad? No, está muy competente para triunfar en la música, sí, sí me siento, sí me siento. Pero así como hay, pues, muchas redes sociales que te ayudan a darte publicidad, también, pues, hay más cantantes, hay más competencia, pues. Y hay que tomar en cuenta que aunque uno tenga su estilo y, pues, haga bien su trabajo, pues, hay que ir haciéndolos a la idea y entender que, pues, vienen nuevas generaciones, vienen generaciones de plebes, pues, que al final de cuentas, pues, es lo que la plebada elige, ¿verdad? Y a ese señorón, a pesar de que en aquellos entonces no había tanta publicidad, él solo aprovechó, se hizo un estilo original, él mismo lo inventó, y, pues, él no necesitó mucha publicidad para pegar, porque, pues, el señor Octavio no se agrade y no tuve el gusto yo de conocerlo, pero mi respeto, ¿no?, porque esa es una figura que quedó para siempre. Nosotros tratamos de copiar su estilo de música, porque en su voz, pues, jamás, jamás, este, en lo personal yo no, ni siquiera lo imito, porque no me sale. Este, este, lo que sí que cantar una que otra canción de él para mí es un honor, porque, pues, me recuerda a mi niñez y mis raíces, ¿verdad?, que esa música es la que se escuchaba allá donde yo nací, a Bo Caliente de Cebada, y la verdad, pues, no quiero yo decir mucho del tema, porque para mí Octavio no se agrade, este, es, es para mí un ejemplo a seguir, pues, en, en su música, y esa música así ranchera de trompeta y clarineta y viguela y guitarrón va a quedar para siempre, este, esa jamás va a pasar de moda, van a venir generaciones y generaciones de cualquier tipo de música, y esa música ranchera, eh, como la que inventó, inventó Octavio no es el Grail, esa va a quedar a siempre, y trabajo siempre va a haber, entonces, yo considero de que, más que superar, que alguien trate de superar a Octavio, eso, no, 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 eso, olvídense, olvídense de eso, porque Octavio es, Octavio es Octavio, y siempre va a ser Octavio no es el Grail, el, el que inventó ese estilo, así como, por ejemplo, el estilo de José Alfredo Jiménez, el estilo de Vicente Fernández, o sea, son estilos únicos, o sea, esos son unos fenómenos, este, que traen ese don de, de inventar un estilo, que no se ven eso, muy seguido eso, no se ven seguido, esos son, son estilos propios que, que jamás alguien lo, lo, lo va a superar, porque es un estilo original, que, que Dios le da a cada quien, entonces, no, 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 mi amigo, este, en cuanto a, la pregunta de, 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 de triunfar, porque hay talento, si lo hay, pero en cuanto a, a triunfar como ese amigo, como Octavio, olvídese, oiga, no creo que haya algún sujeto que se atreva a decir que él lo va, lo va a superar, no hombre, jamás eso, Octavio no se agrae, pues para mí, y respeto, porque ese hombre, para mí es lo máximo, fue lo máximo, y la música de él, la sigo cantando mientras pueda.